Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Dice la palabra, hemos oído que el Dios Eterno es Jehová. El que no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios, todas las cualidades son de Él, los atributos también. Es tanto lo que hay que decir de Él, que no hay lengua que pueda describir su grandeza y su poder. Le alabo y le bendigo y oro al Señor Dios Todopoderoso que a través de este medio llegue a tu vida para sanarte, para liberarte, para bendecirte y sobre todo te abran bien los ojos y tu corazón esté bien atento a la palabra que va a salir de la boca de Dios para edificar tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, continuemos con el mensaje que Dios nos ha dado en estas últimas semanas. Dios nos está hablando de la dureza de corazón. El pasaje que Dios ha seleccionado se encuentra en Efesios, en el capítulo 4, los versos desde el 17 hasta el 24, podemos leer. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que Dios nos bendiga, como hace siempre a través de su palabra. Este pasaje es muy revelador, describe, nos da el diagnóstico de esta enfermedad que estamos estudiando, que es la dureza de corazón. El apóstol aquí está hablando de los gentiles, y aquí dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Todo aquel que no tiene al Señor, no tiene entendimiento porque no tiene un corazón nuevo. Por esa razón, le da rienda suelta a lo que hay en su corazón. En este caso, la vanidad, el hombre inconverso, que no ha nacido de nuevo, tiene oscurecida su mente, como dice ahí, y vive ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia, porque no tiene el conocimiento de Dios, por la dureza de su corazón. Y aquí dice que esta enfermedad, la dureza de su corazón, produce insensibilidad, y debido a eso, los hombres se dedican, se entregan a la lascivia, con avidez, con todo deseo, con desenfreno, con libertinaje. Así vivíamos nosotros en el tiempo pasado. Que haya dureza de corazón en un inconverso, eso lo entendemos. Que haya dureza de corazón en un hombre nacido de nuevo, eso es muy difícil de entenderlo, pero no imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, aunque hemos nacido de nuevo, podemos vivir en la carne. Cuando vivimos en la carne, entonces, nos suceden estas cosas. El que vive en la carne, no tiene ninguna diferencia con la persona inconversa, que no conoce al Señor. Eso es lo mismo ser inconverso, que ser un nacido de nuevo y no vivir en el Espíritu. Esa es la misma cosa. Por eso es que Dios siempre nos insta a vivir en el Espíritu, para que no se manifiesten en nosotros las obras infructuosas de las tinieblas. Noten cómo Dios las llama, las obras infructuosas de las tinieblas. Porque son obras que no tienen ningún tipo de fruto, porque el fruto solamente está en Dios. Dios nos ha enseñado que esta es la enfermedad más común del pueblo de Dios. Dios, yo quisiera en este día estudiar algo muy importante con ustedes acerca de Israel. Algo que Dios me reveló, quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a aprender. Porque nosotros, Dios nos ha enseñado que tiene un propósito con la nación hebrea. Que Dios, como dice Romanos capítulo 11, endureció en parte a Israel. O sea, Israel se endureció, pero Dios contribuyó con ellos como el faraón. Que dice la Biblia, diez veces que el faraón se endureció. También dice diez veces que Dios lo endureció. Quiere decir que por cada vez que se endureció, Dios también lo endureció. Y así pasó con Israel. Y pasa con nosotros. La Biblia dice que cuando endurecemos el corazón, cerramos los oídos para no escuchar a Dios, el Señor nos entrega a la vanidad, a la lascivia, al pecado, a lo vergonzoso, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ha insistido en hablarnos y hemos cerrado los oídos, por consiguiente el corazón. Hemos dicho que entre los síntomas de la enfermedad está la oscuridad de mente, entenebrecimiento. Pero sobre todo que por nublarse la mente, también se nubla el entendimiento. Uno de los grandes problemas de esta enfermedad es que nubla el entendimiento. Ahora, yo quiero que ustedes veamos una experiencia de Israel para ilustrarnos y ayudarnos. Este fue el incidente cuando Israel adoró el becerro de oro. Ya ustedes conocen el incidente y no es necesario que yo comience a hablar de todo esto. Moisés estaba con Dios recibiendo la ley, Josué estaba con él, el pueblo estaba abajo. El pueblo vio que Moisés por 40 días no llegaba. Llamaron a Arón, le dijeron a Arón, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto se ha desaparecido. Hace 40 días que no lo vemos, estamos detenidos en el desierto, vamos a elegir un capitán, vamos a seguir adelante y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Arón por debilidad le hizo un dios, semejante a uno de los dioses que adoraba en Egipto. Entonces, vamos a leer este mismo, vamos a ver a Moisés narrando este incidente en Deuteronomio. Él abrevia todo, pero dice algunos detalles que nos van a ayudar a entender. Capítulo 9 de Deuteronomio. Comencemos con el 1, dice, Oye Israel, eso Moisés hablando ya casi en la frontera ya con Canaán. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Dice, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende pues hoy, que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que lo destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Fíjense, no por tu justicia, sino por la maldad de ellos. Y dice el 5, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es por fidelidad mía e impiedad de ellos, no por justicia tuya en resumen. Por tanto, sabe que no es por la justicia que Jehová tu Dios te da esta tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Diga duro de corazón. Duro de servicio es lo mismo, duro de corazón. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Le está sacando en cara la dureza de su corazón. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Desde que salieron de Egipto hasta aquí, ustedes son duros de corazón y de servicio. Santo Dios, qué manera de expresar. Israel, vas a entrar ahora a la tierra, no es por tu justicia, es por la impiedad de ellos. No es por tu justicia, sino porque Jehová es fiel y prometió a tus padres que te la darían. Porque tú, desde que saliste de Egipto hasta aquí, eres un pueblo rebelde. ¡Wow! El ocho. En Horeb, provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, miren que está hablando del incidente en Horeb. Las tablas, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches que Jehová me dio las tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino. Pronto, porque fue de una vez, al instante. Violaron el primer mandamiento. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, a ese pueblo y aquí, que es pueblo de dura serviz, o es duro de serviz. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré y aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios y os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches, ya eran ochenta. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Gloria a Dios. ¡Qué intercesor! Escuchen. Contra Arón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo y también oré por Arón en aquel entonces. Salvó Arón, se salvó Arón por la intercesión de Moisés. Escuchen. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. En allá dice que después se lo dio a beber. Y también, y ahí menciona otras experiencias, pero yo quiero que ustedes vean conmigo acá en el versículo, en el versículo ya 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo, desde el día que yo os conozco. Desde que yo los conozco son rebeldes. Escuchen. Me postré pues delante de Jehová cuarenta días y cuarenta noches. Estuve postrado. Wow. Cuarenta días y cuarenta noches postrado. Y los intercesores se cansan de una vez. Y Moisés tenía más de ochenta años aquí. Me postré pues delante de Jehová cuarenta días y cuarenta y cuarenta noches estuve postrado porque Jehová dijo que yo sabía de destruir. Lloré a Jehová diciendo Oh Señor Jehová no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Jacob no mires a la dureza de este pueblo no mires ¿qué? ¿A qué le atribuye Moisés todo esto? Te voy a leer otra vez el 27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob no mires a la dureza de este pueblo ni a su impiedad ni a su pecado no sea que digan los de la tierra de donde los sacaste por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrecía los sacó para matarlos en el desierto y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Yo le leí todo esto para que vean el contexto porque vamos a entrar al 10 que parte del contexto para que vean que Moisés narra lo que sucedió y él atribuye todo a que cosa desde que desde que yo los conozco ustedes son rebeldes desde que salieron de Egipto hasta acá ustedes ustedes son rebeldes de corazón duros de servicio Jehová se enojó y yo vi que los iba a destruir y estuve 40 días ahí gimiendo y clamando para que tuviera misericordia de ustedes y aún y aún de mi hermano Arón entramos al 10 y el 10 nos dice algo los 5 primeros versos leemos en aquel tiempo en aquel tiempo Jehová me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca e hice un arca de madera de acasa y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea que me las dio y me las dio Jehová y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó toda esa lectura para sustraer una enseñanza en la primera ocasión las tablas fueron provistas por Dios posiblemente las tomó de allí mismo de Horeb posiblemente las trajo del cielo pero lo que yo sé que no fueron hechas por manos humanas las las segundas tablas eran escritura de Dios pero tablas de Moisés la primera era ambas cosas obra de Dios tablas de Dios y escritura de Dios ahora era escritura de Dios tablas de Moisés o de un hombre y Dios me dijo que hay un significado y lo vamos a ver y escuchen lo que yo entiendo esto no quiere decir que es la única interpretación puede haber muchas pero esto es lo que yo entiendo Dios en las dos tablas primeras quería representar dos cosas o varias cosas primeramente primeramente que el pacto estas tablas de piedra representaban el pacto con Israel y que el pacto era el pacto suyo con Israel y que él era el escritor de ese pacto por eso la escritura era de él y de hecho todo el mundo interpreta que Moisés quebró las tablas como una representación de que Israel había violado el pacto porque la Biblia les llama a las piedras las tablas del pacto las tablas del pacto el hecho de que tuviera que tuviera que fueran que la escritura fuera de Dios muestra que Dios quería expresar algo naturalmente quería dejar un testimonio para que estuviese dentro del arca para siempre como que habló a Israel que no solamente habló audiblemente sino que Dios se tomó la molestia de escribir ese pacto las diez palabras con su propio con su propia mano pero yo entiendo y después lo vamos a ver en la escritura que las tablas representaban a la vez el corazón de Dios pero no en la misma connotación porque cuando se aplica a Israel corazón de piedra es hablando de dureza de corazón en algo negativo pero yo entiendo que Dios escribió el pacto en piedras para que fuese eterno para que fuese para siempre para decir esto no lo borra nadie ese pacto es para siempre yo no mudo lo que salió de mi boca yo tengo un pacto con Abraham con Isaac y con Jacob y yo he jurado por mi nombre que será para siempre en una ocasión dijo mientras esté la luna y las estrellas en el cielo permanecerá mi palabra para ti Israel entonces Dios para representar la permanencia del pacto de que él no se muda Dios usa ilustraciones en esta ocasión le dijo a Israel le dijo le dijo a Israel mientras permanece el sol la luna y las estrellas en el firmamento así será el pacto que yo tengo contigo nunca me olvidaré de lo que salió de mi boca entonces ahora escriben piedra para que permanezca para representar de que era un pacto para siempre que no quería que se olvidara porque lo que con tinta se puede olvidar pero esto lo escribí yo mismo en piedras que yo mismo preparé para representar que es un pacto para siempre que yo no pienso cambiar que yo no pienso mudarme amén entonces en el material que usó que fue el mismo que lo preparó es una expresión de su corazón estaba diciendo mi pacto contigo la intención los pensamientos de mi corazón que tengo en esta relación en este pacto es firme es permanente es para siempre y mi corazón Israel nunca va a cambiar con respecto a ti y otra manifestación o señal es que tomó esas 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 dos piedras y Dios las mandó a poner debajo de la tapa del propiciatorio donde salía la shekinah o la gloria y quiere decir en lo en lo íntimo de Dios lo escondió en lo íntimo donde salía su presencia escuchen esas tablas hechas por con material de Dios no material humano sino material de Dios representa que no tenía nada humano la primera vez en el pacto no había nada de Moisés no había nada del hombre todo era de Dios escúchame escúchame cuando Moisés tomó las dos tablas y las quebró estaba representando no solamente que Israel había quebrado el pacto sino que Israel había quebrado el corazón de Dios porque porque lo había sustituido por un Dios falso y estaba hiriendo su corazón por eso Dios se enojó con Israel así que cuando quebró las aquellas tablas hechas por Dios estaba quebrando el corazón la intención de Dios porque eran los pensamientos de Dios para con su pueblo Dios podía decir a Moisés Moisés prepárate como la primera vez dos tablas de piedra pero no Dios él mismo lo hizo porque representaba que el pacto era todo de Dios yo pongo el material yo mismo escribo y lo hago en tablas de piedra para hablar de que mi pacto es para siempre que no se va a borrar que yo no voy a cambiar y ese es mi corazón para Israel así que por eso Dios me hace entender que en esas tablas hechas por Dios material de Dios y labranza de Dios labor de Dios estaba el corazón de Dios representado en ese pacto ahora cuando Israel le quebranta a Dios el corazón quebrantando el pacto y sustituyendo a Dios por un Dios falso Dios dice yo ahora voy a poner una sola una sola parte mi escritura pero lo voy a ahora esas piedras van a representar tu corazón Moisés hazme dos tablas lisas y tráemelas pero ahora esas tablas van a representar el corazón de Israel y yo voy a poner la escritura siempre va a ser escritura mía y esas nuevas tablas preparadas por Moisés ahora representaban no el corazón de Dios sino el corazón de Israel sigamos entonces estudiando la escritura vengan conmigo entonces Ezequiel 11 11 16 dice el 16 por tanto di así ha dicho Jehová el Señor aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen di por tanto así ha dicho Jehová el Señor yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones escuchen y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne amén y dice el versículo que sigue escuchen para que para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios ahora están de acuerdo conmigo muy bien Dios quita el corazón por eso yo creo que esas piedras lisas preparadas por Moisés era el corazón de piedra de Israel que fue ahora hechura de Moisés como mediador y representante en el nuevo pacto saben ustedes Moisés preparó dos piedras y Cristo preparó un corazón nuevo amén el mediador del antiguo pacto preparó las dos piedras para representar que Israel había quebrado el corazón de Dios y tenía un corazón de piedra y como Cristo es el mediador del nuevo pacto el Señor dice bueno como yo prometí a ellos escribir las leyes mías en sus corazones entonces quiero que tú Jesús les des a ellos un corazón nuevo y pongas un espíritu nuevo dentro de ellos y vino Jesús y nos dio un corazón nuevo que lleva la imagen del que lo creó y que fue hecho en justicia y santidad de la verdad aleluya amén 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 gloria a Dios y que sucedió ahora ahora en el nuevo pacto es como al principio Dios lo hace todo hace el corazón nuevo y pone escritura nueva amén eso se llama restauración vuelve las cosas como era en el principio ahora están listos están listos ahora para entrar gloria a Dios ahora que vamos a entrar véngase conmigo ahora segunda de corintios capítulo 3 y entramos ahora el versículo 1 para que entiendan el contexto comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros vuestras dicen nuestras cartas soy vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres escuchen siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón aleluya 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 amén cartas expedidas por Cristo diga yo soy una carta leída cuando la gente me ve y me leen están leyendo el hombre nuevo amor gozo paz paciencia bendignidad bondad mansedumbre perfección santidad justicia todo lo que es de Dios en el corazón nuevo que teme que ama a Dios con todo su corazón con toda su mente eso es lo que hemos recibido en Cristo con el bendito evangelio celebra la iglesia amén amén gloria a Dios el corazón tuyo no es un corazón de piedra es un corazón nuevo de carne sensible a Dios aleluya amén gloria a Dios yo le doy gracias a Dios que Cristo nunca va a tomar el corazón mío y los va a quebrar como hizo Moisés con la ley nunca lo hará Jesús el corazón mío Jesús me lo va a llevar al cielo porque un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta esto corruptible bladánico será vestido de incorrupción esto mortal en inmortalidad y se va a cumplir la palabra consumado es vencida es la muerte con victoria amén 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 la ley amén 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 Dice corre, corre, corre Pero te nega los pies El evangelio dice Vuela, vuela Pero te presta las alas de Cristo Aleluya La ley exige, exige, exige Demanda pero no da nada Cristo pide más que la ley Vida espiritual genuina de Dios De acuerdo a su corazón Pero el mismo te da el corazón El mismo te da el espíritu nuevo El te hace competente Para vivir el nuevo pacto No de letras Sino del espíritu Oh lo que tiene la iglesia Dice el 6 El cual así mismo Nos hizo ministros competentes De un nuevo pacto No de la letra Sino del espíritu Porque la letra mata Mas el espíritu vivifica Amén Porque la letra mata Porque la letra te demanda Te demanda, te demanda, te demanda Te demanda pero no da capacidad Para vivirla Para vivirla Pero como ahora La ley espiritual Es grabada En un corazón espiritual Pues la ley espiritual El espíritu de la ley En un corazón También espiritual Nuevo Ahí se juntan las dos cosas Como el principio Escritura de Dios Corazón de Dios Aleluya Aleluya Amén 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 Dice el 7 Y si el ministerio de muerte Grabado Con letras En piedras Fue con gloria Tanto que los hijos de Israel No pudieron fijar la vista En el rostro de Moisés A causa de la gloria De su rostro La cual había de perecer Y como no será Más bien con gloria El ministerio del espíritu Porque si el ministerio De condenación Fue con gloria Mucho más abundará En gloria El ministerio de justificación Porque aún Lo que fue glorioso No es glorioso En este respecto En comparación Con la gloria Más eminente Porque si lo que perece Tuvo gloria Mucho más glorioso Será lo que permanece Así que teniendo Tal esperanza Dice Usamos de mucha franqueza Escuchen No como Moisés Que ponía un velo Sobre su rostro Para que los hijos de Israel No fijaran la vista En el fin de aquello Que había de ser abolido Escuchen Escuchen Pero el entendimiento De ellos Se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen El antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto El cual Cristo Dice El cual por Cristo Es quitado Escucha mi iglesia Ahora Lo que yo te voy a decir Aquí En la palabra Dice Que Aquí usa la palabra Embotar Saben ustedes Que la palabra aquí El verbo Embotar O embotó Que está aquí En el tiempo Que está acá Es la misma palabra Poro El mismo verbo Poro Pero el entendimiento De ellos Fue Endurecido Es la misma palabra Pero está la palabra Embotar Pero el mismo verbo Poro Entonces ¿Qué fue lo que dijo Moisés allá? Por la dureza De vuestro corazón Ustedes son un pueblo De dura servicio Desde que salieron De Egipto Hasta acá Y Jehová Se enojó Con ustedes Por la dureza De corazón Y aquí dice Que la dureza De corazón Le puso Un velo A Israel Porque El endurecimiento Oscurece La mente Los ojos Y todo Y usted anda Atienta El pueblo Que recibió La gloria De Dios En el Sinaí En el pacto De gloria Con todas Las revelaciones Como dice Pablo Tiene más El judío Que el gentil Claro que sí Ellos tienen La ley Tienen el culto Tienen a los patriarcas Tienen a los profetas Tienen Tienen a Jesús Jesús que nació De ellos Dice Pablo Tienen todo Para Tener éxito Pero no les aprovechó El haber oído Por la incredulidad Por la dureza De su corazón La dureza De corazón Incapacitó A Israel Para administrar Toda la gloria De Dios Y en vez de luz Ahora tienen Un velo Aquí Escúchenme Escúchenme Ustedes saben Que en el oriente Las mujeres Se ponían un velo Cuando iban a Se cubrían el velo Eso fue lo que le pasó A Jacob Cuando Entró a la tienda Le dieron a Lea Lea tenía un velo Por eso era que No la podía ver Se cree que Lea era visca Tenía problemas Con los Así se cree Porque dice Que tenía un problema Con los ojos Le dieron la visca Por la otra Es interesante Porque Él engañó A su papá Porque se disfrazó Como si fuera Su hermano Y ahora Dios Lo engaña a él O sea Labán Le pone Le pone la visca Y la disfraza Pues Engañaste a papá Disfrazado de tu hermano Ahora te dan a la mujer Te disfrazan a la otra O sea Aquí Un velo O sea Y yo Yo lo voy a Lo voy a ilustrar Así como yo lo veo Escuchen Esas dos mujeres Raquel Y Lea Representan La iglesia judía Y la iglesia gentil Jesús vino Y trabajó Por Raquel Pero le dieron A Lea Le dieron La visca La que no veía La fea La menospreciada Pero le dio Más hijos A Jacob Que la deseada Escúchame 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 De Lea Nació Judá Y de Judá Nació Cristo De Lea Nació Leví Así que Lea Tenía el reino Y el sacerdocio Y Cristo Tiene el reino Y el sacerdocio De la menospreciada Porque la menospreciada Le paró Le parió Más que la deseada Escúchame Y Raquel Israel se murió Israel también Se murió Por un tiempo Pero Dios La va a resucitar Al cabo de los días Amén Y a la visca De la iglesia Le va a enderezar Los ojos Estoy ilustrando Nada más Amén Escuchen ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál es la solución Para Israel? Escuchen El 14 Pero el entendimiento De ellos Se embotó En otras palabras Se endureció Porque hasta el día De hoy Cuando leen El antiguo pacto Es de las piedras Les queda El mismo velo No descubierto El cual Por Cristo Es quitado Amén Escuchen Un día Le van a traer A la Le van a traer A Raquelita Muerta Al Señor Y con el velo Puesto Que no se ve nada Y el Señor Dice Raquelita Tú sabes Que a ti Fue que yo te amé Te me cambiaron Y te me moriste Pero mira Yo te voy a quitar El velo Y le va a cubrir Le va a quitar El velo Y cuando le quite El velo Verá al Rey En su hermosura Jesús Eres tú Mi amado Como te rechacé Pero escuchen Dice El 15 Y aún hasta el día De hoy Cuando se lea Moisés El velo Está puesto Sobre el corazón De Dios ¿Dónde está el velo? Ah en el corazón No en los ojos ¿Dónde está? Hermano Hoy Señor Que terrible La Biblia No pueden ver Yo lo puse En los ojos Pero es aquí Que está Porque con el corazón Se entiende Con el corazón Se cree Con el corazón Se conoce a Dios Con el corazón Se ve a Dios Con el corazón Se oye a Dios ¿Dónde está el velo? Ah no vayan a pensar Que los hebreos Son ignorantes Que no conocen Las escrituras No es eso Es que esto Es por revelación Es el corazón Que no lo deja Que no lo deja ver Y dice aquí Escuchen Pero Me gusta ese pero Cuando se conviertan Al Señor El velo Se quitará Amén La solución De Israel Es Cristo Amén Y miren ustedes Lo que sucederá El 17 Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Allí hay libertad Ese contexto Es para Israel También Y escuchen ahora Van a llegar A esta gloria Dice Por tanto Nosotros todos Mirando a cara Descubierta Los hebreos Y todos nosotros Por tanto Nosotros todos Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria Del Señor Somos transformados De gloria En gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Ese es el fin De la iglesia Ese es el fin De Israel Amén Amén Pero el velo Del corazón Tiene que ser quitado Iglesia Quítate el velo Del corazón Para que Tú entres En la libertad Del Espíritu Para que entres En ese proceso Donde Dios Te lleve De gloria En gloria De gloria En gloria De gloria En gloria Hasta que tú veas La plenitud De aquel Que todo lo llena Amén Amén De eso es que Nos estamos perdiendo Llegar a la plenitud De ver la gloria De Cristo En lo máximo Pero con el velo Entonces No está probado Bíblicamente Que el problema De Israel Fue el endurecimiento De corazón No es lo mismo Para nosotros Hoy también El velo Por eso Yo te insto Mi hermano Mi hermana Iglesia de Cristo Cuidado que Ninguna raíz De amargura Ningún enojo Se siembra En tu corazón Con la palabra De Dios Con los mensajeros De Dios Con tus hermanos Con la iglesia Cuidado Es mejor Pasar un mal rato Y donde la persona Decirle Mira yo tengo Un sentimiento Contra ti Algo No está bien Es bueno Pasar un mal rato Y decir Mira es incómodo Decirlo Pero te lo tengo Que decir Porque yo no quiero Que se anide Nada en mi corazón Que me oscurezca El entendimiento El velo Para yo seguir adelante Siguiendo viendo La gloria del Señor Porque mis hermanos Dios tiene Cosas que ojo no vio Ni oídos oyó Ni oídos han oído Ni han llegado A la imaginación De los hombres Son las cosas Que Dios tiene preparada Para nosotros Él nos quiere llevar De gloria en gloria Pero no vamos a ver La gloria de mañana Si hoy endurecemos El corazón ¿Por qué? Porque mire Vamos a estar Ciegos Porque el velo Está en el corazón Estos mensajes No es para que Que linda revelación No, no Es para que haya Desistamos De la dureza De corazón De toda actitud Negativa Posiblemente En los años Te he escuchado Cosas negativas Que han entrado A tus oídos Personas que te han Indispuesto Contra Dios Contra el propósito Es tiempo de decir Yo me saco Todo esto De la cabeza Yo no voy a permitir Que por nada Por nada Yo no quiero tener Un corazón de piedra Porque yo tengo Un corazón Nuevo De carne Sensible Ya Cristo Como me convertí Me quitó el velo Yo no tengo Ningún velo En el corazón Yo quiero Ver a Cristo A cara descubierta Saben ustedes Que Que Moisés Solamente se cubría Cuando estaba con Israel Pero cuando iba A la presencia Se quitaba el velo Porque delante de Dios No se puede tener Ningún velo Hay que quitarse El velo En la presencia Mis hermanos Por amor a Dios Como si Dios Rogara por medio mío Ruego a Dios Ruego a Dios Por vosotros Hay que quitarse Toda raíz de amargura Todo enojo Toda indisposición Del corazón Volvamos A ser niños Otra vez Inocentes Que le creemos A Dios Que seguimos a Dios Que no altercamos Con Dios Que no hay Rencilla Que no hay Una meriva Que no probamos A Dios Que no tentamos A Dios Que no cuestionamos A Dios Que no queremos Ser más sabios Que los consejos De Dios Escúchame Quiero terminar Porque yo pensaba Porque yo pensaba Que tengo que terminar En el Salmo 81 Para que el mensaje Sea perfecto Dice aquí Para que no Dice Cantar con gozo A Dios Fortaleza nuestra Al Dios de Jacob Aclamar con júbilo Entonar canción Tañet el pandero El arpa deliciosa El salterio Tocate la trompeta En la nueva luna En el día señalado En el día De nuestra fiesta Solemne Como estatuto Es de Israel Ordenanza Del Dios de Jacob Escuchen Lo constituyó Como testimonio En José Cuando salió Por la tierra De Egipto Dice Oí lenguaje Que no entendía Israel está hablando Que fue lenguaje De liberación Que Israel no lo conocía Porque por 400 años Estaba en esclavitud Y ese lenguaje De liberación No lo conoció Dice Aparte Dice Dios Su hombro De debajo De la carga O sea Dios le quitó La carga de Egipto Sus manos Fueron descargadas De los cestos Las canastas Que llevaban Con las pajas Y aquellas cosas Para hacer los ladrillos Dice el 7 En la calamidad Clamaste Le dice Dios a Israel Y yo te libré Te respondí En los secretos Del trueno Te provee En las aguas De Meriva Recuerden ustedes Provocación Meriva Escuchen Oye pueblo mío Y te amonestaré Israel Si me oyeres Miren el problema Cuál es el problema Del endurecimiento De tu corazón Que no se oye A Dios Oye pueblo mío Y te amonestaré Israel Si me oyeres No habrá en ti Dios ajeno Ni te inclinarás A Dios extraño Yo soy Jehová Tu Dios Que te hice subir De la tierra De Egipto Abre tu boca Y yo te la llenaré En otras palabras Si tú me oyes Tú vas a poder Hablar de mí Pero si tú no me oyes No vas a poder Hablar de mí Yo te voy a llenar La boca de mi palabra Pero tienes que abrir Tus oídos Y tu corazón El 11 Pero mi pueblo No oyó mi voz E Israel No me quiso a mí Me rechazó Piensa la palabra No me oyó El 12 Los dejé por tanto A la dureza De su corazón ¿Qué pasó? Porque no me oyó No es eso El resumen De lo que estamos diciendo Lo que le pasó A Israel ¿Qué hizo Dios? Como me dejaron A mí Y no me escucharon Yo los dejé A ellos Me desentendí De ellos Dice Dios Mis hermanos Cuando cerramos Los oídos Para no ir a Dios Dios cierra Los suyos Para no escucharnos A nosotros Cuando queremos Ser más sabios Que Dios Que sus consejos Dios nos entrega Nuestros propios consejos Y dice Dios Con forma de lamento Oh si me hubiera Oído mi pueblo Ay Señor Si en mis caminos Hubieran dado Israel En un momento Habría yo derribado A sus enemigos Y vuelto mi mano Contra sus adversarios Y en un instante Lo hubiera librado Los que aborrecen A Jehová Se le habrían sometido Y el tiempo de ellos Sería para siempre Como quiere Dios Que sea nuestro tiempo Para siempre No victoria ahora Y derrota mañana No hoy Allá arriba Y mañana aquí abajo No victoria para siempre Que es de gloria En gloria Viendo de Dios Hoy más que ayer Y mañana más que hoy Y pasado mañana Más que mañana De gloria en gloria Cuál es el problema Del cristianismo De nosotros Que un día estamos arriba Y otro día estamos abajo Hoy vemos a Dios Manifestándose Gloriosamente Estamos saltando Brincando Aleluya Gloria a Dios Mañana nos ves cabizbajos Derrotados ¿Qué pasó? Porque no andamos Permanentamente en el espíritu Dios hace milagros Señales Maravillas Nos guía Nos habla Nos alimenta Y viene un Juan De los palotes Nos dice cualquier tontería Y se lo creemos Y nos dañamos el corazón Escuchando tonterías Y no escuchamos a Dios Que ha hablado tanto Amén Hay que escuchar a Dios Y vamos a ser librados Y vamos a poder hablar de Dios Y no vamos a estar oscurecidos Ni debilitados Oh cuánto necesitamos Este mensaje ¿Cómo termina? Escúcheme El 15 Los que aborrecen a Jehová Se le habrían sometido Y el tiempo de ellos Sería para siempre Le sustentaría a Dios Con lo mejor del trigo Con la miel de la peña ¿De qué? Le saciaría O sea Se justifica que Dios Tuviera que dejar a Israel Por 20 siglos O por más Escuchen La semana que viene Porque ya este tiempo se acabó Vamos a hablar Vamos a continuar Hablando de Israel Y la advertencia Para nosotros Porque si Dios No perdonó A las ramas Naturales A las injertadas Las va a perdonar Dice Pablo Cierra tus ojos Mi hermano Mi hermana En el nombre de Jesús Yo oro Al Dios eterno Al Padre del Señor Jesucristo Mi corazón Se doblega Delante de Él En humildad Y oro por la iglesia Para que Dios Le dé a la iglesia Espíritu de revelación Y de entendimiento Y de sabiduría En el nombre bendito De Jesús Para que el Señor Quite el velo Que pueda haber En el corazón tuyo Y en el mío Y en la iglesia En el nombre de Jesús Que el Señor Haga una operación De su poder Cristo lo puede hacer Como dice ahí La solución Es convertirnos Al Señor Volvernos a Dios Dejar nuestros caminos Volvernos a Él Mi hermano Si hoy El Espíritu Santo Te ha hablado Vuelve Vuelve el corazón Tuyo a Dios Vuelve el corazón Tuyo a Dios Hoy es un día De salvación No resista La voz del que habla Desde el cielo Que te está llamando A arrepentimiento A conversión Oro y clamo a Dios Por los ministros de Dios Que están en las naciones Tu ministro de Dios Hoy es un día De Jehová Para tu vida Para enderezar Tus caminos Para volver al Dios Del cielo Quita la dureza De tu corazón Dios te quiere Quitar el velo El Señor te llama El Señor te habla El Señor toca tu corazón En este momento Toca la puerta De tu corazón Ábrele al Señor Hoy es un día Donde la gloria De Cristo Quiere iluminarte Mi hermano Aprovecha Este deseo De Dios De bendecirte Que Dios te bendiga Mi hermano Que Dios te ministre Mi hermano Que hoy sea un día De salvación Para ti En el nombre De Jesucristo Aleluya Amén Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza